Hola amigos, oigan, seguimos en San Miguel Amatlán y aquí nos encontramos con un ciudadano que sabe mucho de la historia de San Miguel Amatlán, cronista. Oiga, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Buen día. Buen día, mi nombre es Alfredo López Luis, soy originario de esta comunidad de San Miguel Amatlán. Oiga, platíquenos en dónde estamos ahorita. Estamos aquí en la sala de presidentes, si ustedes ven aquí es el salón de presidentes, en donde ustedes pueden ver desde el año de 1901 quién fue presidente municipal y todos hasta la actualidad el último presidente municipal que fungió el año pasado todavía. Entonces somos la sala de presidentes y también nos encontramos en un lugar donde hay rostros de nuestros ancianos, quienes son originarios también aquí de la comunidad y también fueron pintados por un pintor originario de esta comunidad. Pero esto es un dibujo a lápiz. Sí, él estudió artistas plásticos y a él, su trabajo de estos es muy aficionado a esto y no solamente su trabajo es, también él es talabartero también él, pero ese es su trabajo de él, él se dedicó a hacer los rostros de nuestra gente más grande de aquí de la comunidad. Esto como en homenaje a estas personas de San Miguel Amatlán y también aquí amigos, miren, estamos viendo unos códices, a ver, platíquenos un poco más de estos códices que tenemos aquí. Estos códices son de 1615, aquí lo vemos, aquí está la fecha de 1615. Es la historia del pueblo cuando nosotros llegamos a este lugar, es muy amplio para poderlo platicar, está muy amplio, pero si ustedes ven son por épocas que nosotros estamos llegando hasta en la, llegar en la parte de abajo en donde quiere decir que es un lugar establecido ya. Muy bien, y también aquí vemos de este lado, usted me decía que esto es todo el territorio. Las comunidades son, las comunidades son, las comunidades son ocho comunidades quienes integran los pueblos mancomunados. Muy bien, ¿y cuáles son? Los tres municipios que es Amatlán, La Chatao y Avesía y agencias municipales es Latubi, Benito Juárez y Coajimoloís. Oiga, usted hace rato nos mencionaba algo que estamos platicando fuera de cámaras, amigo, nos mencionaba algo de la nevería, ¿qué pasa con la nevería? A ver, platíquenos un poco. Sí, esta agencia de policía y agencia también de policía que es de Llano Grande son dos agencias de policía. La agencia de policía de la nevería es una agencia de La Chatao, allí está sobre más o menos sobre 3100 sobre el nivel del mar. Allí hubo mucho, allí si tú vas de visita como turista, porque nosotros manejamos una red de centros ecoturísticos, entonces si tú vas allí, ahí todavía se encuentran los pozos en donde tú estuviste, estuvieron ellos trabajando el hielo. Entonces, muchos de los fundadores de las nieves en la parte de Oaxaca, ellos venían a traerlo porque era un lugar alto a hoy por el cambio climático, por todo esto y ya ahorita ya ha cambiado. Preguntarle también, amigo, cuánto territorio es, cuántas hectáreas son. Son 24,972 hectáreas dentro de nuestro territorio. Es un territorio donde no hay propiedad privada, todo es de todos, vivimos ocho hermanos dentro de este territorio. Muy bien, y también se me hace muy interesante porque ustedes cuentan con un museo y le parece si vamos a visitar el museo, antes de irnos de esta sala donde están todos los que han formado parte de estas presidencias, que han sido presidentes municipales, ¿usted quiere agregar algo antes de subir al museo? Sí, mire, quiero hacerle nada más, quiero recalcarle, el municipio de San Miguel Amatlán, ¿cuándo lo declaran como municipio? Porque antes era una comunidad sin categoría y sin nombre, ¿no? El municipio de Amatlán lo suben a categoría, el 3 de marzo de 1825 declaran como municipio y ya le dan esa categoría ya de municipio. Este decreto presidencial también, este no lo teníamos, fue rescatado también cuando se hizo el estudio de los códices de la comunidad, este decreto lo recuperamos en la Universidad de Harvard, hoy nosotros lo tenemos en nuestro municipio, cuando fue decretado como municipio, ¿no? Fue el 3 de marzo de 1825. Y precisamente reconocer eso porque ahorita que yo entré, veo aquí una placa del INA del Instituto Nacional de Antropología e Historia y me llama mucho la atención porque no a cualquier municipio se les otorga las piezas originales, se les otorga el permiso para tener estos códices e incluso ahí arriba en el museo para tener esas piezas. Entonces, ahorita vamos a subir para que ustedes vean, pues bueno, ya vamos a pasar al museo y aquí vemos una pintura, a ver, explíquenos un poco más de esta pintura. Es la historia de nuestros códices, esto es cuando nosotros somos procedentes de Sachila, entonces nosotros salimos directamente de Sachila. Durante 300 años la comunidad se vino albergando en varios lugares hasta llegar a esta comunidad. Primero llegamos a San Lucas y a Taú, después llegamos aquí en la Asta y después llegamos hasta acá en Amatlán. Esta pintura nos hace un recordatorio de nosotros, por qué nosotros estamos hasta acá donde estamos, ¿no? Perfecto, pues vamos a subir amigos. Oigan amigos, si ya nos encontramos aquí en el museo, a ver, explíquenos un poco más de qué es lo que vemos, porque aquí vemos muchísimas piezas, fotografías, a ver, explíquenos un poco más. Mire, la comunidad se ha caracterizado por pueblo antiguo, ¿no? Y qué es lo que nosotros proporcionamos en este museo, puras cosas antiguas, ¿no? Bueno, aquí, si ustedes ven, aquí están unas armas que nosotros, es en la época de la Revolución de 1917, cuando los carrancistas llegan a esta comunidad a invadernos, las fotografías de los dos coroneles quienes tenían en posesión las armas para poder combatir en contra de los carrancistas. Aquí están, miren, aquí son las armas, aquí está una fotografía de la escuela primaria de 1910, aquí en este otro lugar está una fotografía del homenaje de los serranos, de que fueron buenos para el combate. Pasamos a la primera vitrina, fueron las primeras lámparas. Aquí en nuestra comunidad hubo mucha esclavitud, hay mucha mina, mucho oro y plata. Dentro de todos estos, esa fue la primera lámpara que se ocuparon ellos al alumbrarse en la época de la esclavitud. Seguieron las siguientes lámparas, la de petróleo, la de gasolina y así fueron, ¿no? Enseguida tenemos los cántaros para tomar el agua, ¿no? Los cántaros. Enseguida tenemos la medición. ¿Por qué tenemos eso? Porque cuando tú naces, lo primero que ves es la luz, tomas el agua y te pesas, ¿no? Entonces ahí están el cuarto, el medio cuarto, el cuarto, el tres cuartos, el almún y el almún y medio, ¿no? Ahí está un radio ya muy antiguo. Pasamos a este otro, este otro, este, vitrina que es dentro del territorio. Yo les había dicho que contamos con suficiente superficie. Tenemos varias, varias, este, cosas dentro del territorio. Tenemos minas, tenemos este monte, mucha, mucha vegetación. Entonces lo que se trabajó dentro del bosque, dentro de la madera es esto, ¿no? Mucha herramienta antigua. Pasamos en este otro museo, en la revolución también de mucho más anteriormente, los guardabosques de guardamontes, de zapotecos de la Sierra Juárez. Si usted ve la fotografía, ahí es nuestro templo que nosotros tenemos. Las armas que tienen los señores, aquí están. Son dos armas que nosotros recolectamos nada más, ¿no? Pasamos a la otra vitrina, que esta es la vitrina para el trabajo del campo. Todo lo que ves aquí es del campo. Quiero recalcar en uno de estos es este. Un homenaje de un originario de nuestra comunidad, de don Juan Catarino Sánchez, ¿no? El juez revolucionario también. Aquí está, donde murió, es el número 19. Aquí está ese, este es el 9. Aquí está don Juan Catarino Sánchez de Amatlán y murió en el combate celebrado en Totolapan, rumbo a Alismo. Ahí murió nuestro, nuestro, este originario, ¿no? Tenemos la historia de él. Quien quiera venir a visitarnos puede leer, ¿no? Cómo, cómo él le enfrentó, ¿no? Tenemos esta, esta otra vitrina también, por lo consiguiente, esto es de, 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 aquí yo les decía, hay mucho oro y plata dentro de todo esto, ¿qué es lo que se ocupa dentro de una mina, no? Hay monedas de oro, hay anillos de oro, hay este, como para poder manejar, para poder fundir el oro, las primeras lámparas, la piedra que tiene oro es esta piedra que está aquí, las de que tienen cuarzo son estas que están acá, o sea, son, son las, las, las piedras, ¿no? O es como esta la que, la que nosotros tenemos, este, este es el cuarzo, este es el cuarzo, pero el que trae oro es esta, esta piedra es la que tiene más oro, es la que está más cargado, este es cuarzo, nada más es esto, ¿sí? Pasamos a otra vitrina que también aquí es lo que se ocupaba anteriormente en la cocina, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Usted, yo vi por ahí que la señora Felicitas hizo el avanteamiento del chocolate, ¿no? Bueno, del atole colorado en esta, en estos, nuestros ancestros lo hacían también en esto, ¿no? Así es, se molía, ahí está el metate, ese se molía, allí el, el, el maíz que lo tostaba la señora, que se tuesta y se muele en el metate, ahí está, en un metate antiguo también, ¿no? Sí, pasamos a este otro, es que la comunidad sin, si no hay música, es un pueblo sin, sin este, sin vida, ¿no? No, 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 entonces nosotros tenemos una fotografía también ahí con instrumentos antiguos, este es el único instrumento que se recuperó de esa fotografía, este es de 1827 y está en la fotografía, en el último que está hasta acá, es este instrumento que lo tienen allá, ¿no? Sí, pasamos en este otra vitrina que pasamos aquí, aquí está, anteriormente, antes de que, de que Juárez fuera presidente de la república, el, 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 la iglesia gobernaba los pueblos, aquí tenemos un misal, del, del mil novecientos, mil seiscientos noventa y dos, ¿no? Entonces, aquí dentro de estos misales, este es el más sagrado para nosotros, este es hojas de pergamino y pasta de madera todavía, ¿no? Y escritos en latín, todavía la misa cuando se hacían eran en latín, se encuentran otros libros que son antiguos, esos estaban en poder de la iglesia, allí, de allí nosotros nos avanzamos para poder sacar la relación de nuestros, quienes fueron presidentes municipales desde aquellos tiempos, ¿no? Eso estaban en poder de la iglesia, ¿no? Algunas cosas antiguas también que contamos ahí, como son planchas, como son algunas cosas antiguas que nosotros tenemos. Pasamos a la otra vitrina que este es libros. Cuando el federalismo y el comunismo de, 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 no, no, este, todavía no, no, este, decretaban la federación, la educación, entonces aquí encontramos libros de mil novecientos veinticinco, de mil novecientos treinta, de mil novecientos quince, aquí hay todo esto, es historia, ¿no? Sí, pasamos a la otra vitrina, ¿quiénes fueron los, los, los grandes dentro de nosotros aquí en la comunidad? Fue un, el señor Hermenegildo Luis, fue diputado federal, si vemos en la fotografía, aquí él está con el presidente Ruiz Cortines, ¿no? Mira, ahí está, sí, él fue diputado federal, pero también tenemos otra fotografía dentro de nuestros presidentes municipales, Isaac Luis Pérez, está con el señor Lázaro Cárdenas, presidente también de la república, ese es de mil novecientos treinta y ocho, ¿no? Ahí está la otra fotografía. Aquí, aquí pasamos ya en la última vitrina, que esto es lo que ocupaban los de las haciendas, aquí fue, aquí los hacendados, los españoles llegaron a invadirnos aquí, y este fue parte de las haciendas, nos volteamos de este otro lado y es parte de nuestras haciendas todo esto, ¿no? Todo esto es parte de nuestras haciendas, aquí los españoles nos, nos vinieron a invadir, y esto es lo que hacían esto, este era fundamental, porque las haciendas estaban en la orilla del río, y el río está más, más para el cable, para poder correr, el lleno bajaba y el vacío subía, eso era el movimiento para trabajar en las haciendas, ¿no? Algunas otras cosas que nos encontramos en las casas de los hacendados, como es el Cristo que se encuentra allá, como es este que está chapeado en oro, los conocedores en esto, es adecuado estarle dándole, este, con limpieza, de conservarlo así, ¿por qué? Porque es chapeado en oro, ¿no? Esto en una casa de los hacendados lo encontramos también, entonces es parte de nuestra hacienda, y fotografías que ustedes ven de nuestra comunidad, no es fotografía de nuestra comunidad, esto nos quiere decir que traemos historia, tenemos historia mucho más atrás, ¿no? Sí, oigan amigos, hacerle la invitación para que ustedes vengan, este fue un recorrido así muy flash, muy rápido, pero ustedes cuando vengan, aquí nuestro amigo, les puede dar un tour increíble y platicarles cómo se merece toda esta historia, porque de verdad que la historia es muy extensa y claramente pues se merece más tiempo, pero ustedes ya saben, si quieren venir, las puertas están abiertas de este museo, aquí los van a atender con una amabilidad increíble, vengan a San Miguel a Matlán, hay cosas maravillosas, cada comunidad sin duda alguna tiene algo en especial, y San Miguel a Matlán no es la excepción. Sí, este, también tenemos el recorrido de esto que incluye más, incurre un recorrido en la comunidad, nos vamos a encontrar casas hechas por mil ochocientos, están hechas las casas, ¿no? En el año de mil ochocientos, ¿cuándo se empezó y cuándo se terminó, no? Hay un recorrido dentro de nuestra comunidad, también hay historia también, ¿no? ¿En dónde pueden, este, nuestros amigos que nos ven, dónde pueden, pues, agendar su visita, o los que quieran venir? En el centro ecoturístico de nuestra comunidad, ahí está la información completa de para poder hacer todo esto, ¿no? Y yo soy el encargado nada más de dar la plática de la historia de mi pueblo, ¿no? Perfectísimo, ¿algo que quiera agregar, que quiera decir antes de despedir? Invitarlos a que nos visiten, ¿no? Y gracias por este tiempo que ustedes nos regalan para poder nosotros difundir lo que nosotros tenemos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, por estar viendo este video. Si llegaron al final de este video, díganme qué les pareció a ustedes, o qué les llamó más la atención en este museo. ¿Qué pieza es la que a ustedes les ha cautivado? Sin más, amigos, me despido y nos vemos en el siguiente video. Visiten a mis amigos de San Miguel a Matlán. Adiós.